de comunicación, desde luego a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de la sesenta y cuatro legislatura con la venia de la mesa directiva. A nombre de la mayoría de quienes se integran a las comisiones dictaminadoras, se acepta la moción suspensiva planteada en el sentido de que los dictámenes que nos ocupan se regresen a las comisiones a fin de reflexionar y reconsiderar algunas de las particularidades de los mismos. Sensibles a la opinión generalizada de los tamaulipecos, a la propia opinión del Ejecutivo del Estado, a la opinión de todas o cada una de las fuerzas políticas representadas en la sesenta y cuatro legislatura, desde luego incluido el Grupo Parlamentario del Partido Paxo Nacional, desde esta tribuna nos manifestamos al no aumento del prediado y del cobro de la basura. No es más que no entra el compromiso de diálogo, de consenso y de escuchar a la población. No menos cierto es que desde esta misma tribuna, refrendamos nuestro total compromiso con seguir insistiendo en buscar mecanismos que traigan más recursos a nuestro Estado y a nuestros municipios. Justicia presupuestal para Panomitas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.